Vete que si patróncita ¿Este de a cuánto salió? ¿De 50 o de 60? De 75 Ah, es más caro Cálmate pues Gracias los güeyes Me da miedo que me muerda No, así lo iba a hacer yo pero No me quería obedecer Hola, hola amigos Bienvenidos a un nuevo video Miren por donde andamos Acá en la carretera de la orilla de San Agustín del Maíz Por aquí se encuentra mi mamá conmigo Yuli ¿Cómo se llama usted señora? Rosa Corona La señora Rosa se dedica a vender Flor de cimpasúchil Ahí está el sembradío Si se ven a los lejos ahí andan mis hijos Y Gabrielito recogiendo flores Porque Venimos a Copándaro Aquí todavía estamos En San Agustín del Maíz Pero como hay mucha Este sembradío a la orilla de la carretera Estamos preguntando precios Y aquí nos están dando un precio Bueno Y pues ya el señor Hablé con él Le pedí también permiso Para hacer este video Me dice que sí Dice que quiere que lo grabe Ahorita vamos para allá Y miren Ana ya recogió muchas flores A ver Gabrielito Ay Esas son las que les quedan Ahorita les vamos a dar una explicación La señora El señor Que son los que se dedican a esto La siembra de este De esta flor Comienza el 15 de julio De cada año Para En esta temporada de noviembre Día de muertos Bueno ahorita todavía no estamos en noviembre Ya faltan unos días Este Tener la flor lista Para Pues adornar Las tumbas Los arcos Y todo lo que conlleva El día de muertos Esa flor Se ve bonita Y da alegría En estos días Para Como dicen Festejar a nuestras ánimas ¿Va? Sí ¿Qué sientes andar por acá? Pues Pues nunca había venido Ahora Pues platicamos Y decidimos venir a comprar La flor hasta acá Para grabar también Para mostrarles a ustedes Los lugares donde Donde siembren toda esta Esta flor Pues Los piensos de De venir por la flor para acá Es pues por hacerles el altar A Memoyatania A Memoyatania Entonces este Pues ya Ahorita que Que se les muestre Cómo Cómo la cortan La El señor ¿Cómo se llama? Leopoldo Es el esposo de la señora Ajá Y pues ya ahorita le pregunté Y me dijo que Que los fuéramos a grabar También para que Muchas gracias señora La gente Por permitirnos grabarle Para que la gente Que ocupe flor A veces De pascuaro para acá Nos hicimos como una hora y media Más o menos de camino Y más porque en Morelia Hay tráfico Pero Más o menos Yo anduve investigando El precio del Del manojo de flor Que ahorita les vamos a mostrar Cuál es Andan de 100 a 150 90 De 90 para arriba Y aquí Ahorita pues nos van a dejar A un precio más accesible Que sería A 60 pesos El manojo Entre más pasen Los días pegados A Día de Muertos Va aumentando Así que también Por eso estamos aquí El día de hoy Es 30 de octubre Es 29 29 de octubre Siempre ando confundido En las fechas Estabas en el 2023 Sí pues en un video Que grabé Dije que andaba en el 2023 Pero Porque uno anda enamorado Y es feliz Y a ver tú Yuli ¿Qué has aprendido Ahorita que venimos para acá? Pues nada Me gusta mucho Ver las flores La naturaleza Ahorita le preguntamos A un señor allá Exactamente en San Agustín del Maíz Y nos las daba 60 Aquí como nos las ¿Nos las va a dejar? A 60 A 60 Allá nos la daban a 60 Pero teníamos que subir Por ellas hasta el cerro Que también hubiera sido Una buena patoaventura Pero Como tenemos a los niños Mejor aquí algo más cercano Y Pues Yuli Le va a entrar a cortarle Pau está de hecho Cuidando la camioneta Porque le dejamos en la orilla De la carretera Mi mamá también Le va a entrar a cortarle ¿O no? Sí Y yo también Para aprender Un poquito de este Oficio Y pues quédense en el video Apóyennos con su like Compártanlo Y suscríbanse al canal Y vamos a ver Que hacemos Miren por acá también Este Familias Vienen a comprarla Directamente Que es donde La siembran Pues porque sale más barato Ahí en ese carrito Ahorita llevan Con ocho manojos Mi mamá va Para traerse Para acá La camioneta Y ahorita que salga Este coche Aquí la metemos Y para cargarlos De hecho ya están Empezando a hacer Nuestros manojos Ahorita pedimos Treinta Y ya vemos El de pilón ¿O qué jefe? El de pilón ¿O qué? No No es que pilón Por aquí está la señora Y ella Ahorita nos estaba platicando Un poquito De cómo siembran La flor En qué mes Y pues ella Que es experta Porque es la ayudanta Oficial de su esposo Que es el Que anda allá Cortándola Señor Leopoldo Este Nos va a platicar Un poquito De Este ¿Cómo empieza Aquí la Siembra? El cultivo De flor De cimpasúchil A ver Díganos Pues sí O sea que Cuando se empieza Para Para plantar la flor Se hacen los Cajetes Así les decimos La tierra pues Se prepara Se prepara Y ahí Después de estar preparada Se siembra Se siembra La La semilla Y de ahí Ya La regamos Para que vaya Haciéndose la plantita Haciéndose la planta La regamos Y Y de Se va regando Diario Diario Y de ahí Ya se va Este va Creciendo la plantita Entonces ya Cuando está buena Que es el 15 de julio O el 20 de julio Este Se Se empieza Ya estar buena Ya para el 20 de De agosto Se planta Ah La mueven De lugar Si Si La sacamos La sacamos La cortamos Y Pues yo La traigo En una caja Ya toda la planta Para acá Ya está Cuando ya está Este arado Y todo Que está ya Arreglada la tierra Entonces Si ya se va Plantando Se mete con raíz Si Si con raíz Se mete Por aquí el señor Leopoldo Ahorita que llegué Le dije que queríamos Hacer un video Me dijo que Nos invitaba Para el otro año Porque si le pregunté Un poco del proceso Y me dijo Los invito el otro año Para que vengan A ver como hacemos La siembra Y yo creo Que primero Dios Para el otro año Por acá nos vamos a ver Para mostrarles más Si Ahora si que Viendo nos entendemos Porque así platicado Tal vez no entendamos mucho Y dejen Voy para allá Porque andan allá Los cosechadores Miren Los niños andan bien contentos Les encanta cortar flores Se me había subido Esa tijerilla Que anda ahí Si Es una tijerilla Nada más Lo bueno Si lo bueno Que no me picó Todas estas flores Que se encuentran Por aquí Se supone Que son Machos Por eso Son como este estilo Y estas no las venden Estas las ponen ahí No sé si las ocupen Para algo en especial O si las dejen Ya nada más Que se sequen Y como palimento O no sé si las tiren Ahorita se lo voy a preguntar Al señor Y estas Como estas Son las hembras Son las únicas Que van En los Manojos Para Este Venderlas Pero aquí Nos vamos viendo Que hay tiradas pues Porque se les caen A los manojos O quedan así sueltitas Y los niños Son los que andan levantando Me dijo el señor Que no había problema Que las levantáramos Y que no las podíamos llevar Entonces Con estas Se pueden forrar los arcos Y la verdad Es un señor muy amable Miren aquí Hay muchas tiradas Ahorita traía una Este Un puñito Este de Gabriel Y creo traía un insecto Y las aventó No sé si fueron estas Pero miren Ya todas juntitas Se ve bonito Y yo creo Si agarramos Un manojito De esas tiradas Que todos Manas Si no aquí se secan Y los niños Así tienen Algo que hacer Ya llegó la camioneta Y pues aquí En la sombrita Miren a gusto Ahora la chofera Es Pau Y a Yuli También se puso A levantar Porque ahí Van a poner La camioneta Y para no aplastarlas Ay que bonito Ramo de Zempasuchi Si pues Ay 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 Ustedes si son buenos Para cosechar Si pues Póngalas allá pues En la camioneta Hagan un ramito Sale ¿Le vas a cortar? Aquí Ah córtale pues De una en una Porque son dos Córtale a una primero Te agarro esta Órale Córtale Ah está dura Déjame te ayudo A ver Hay que buscar más Si agarren más Miren ahí hay una En el suelo Te la tengo Toma Bubul Ten Bubul Ahora si vamos Para acá A donde está La acción De la cortada Pero me dicen Es que voy caminando Y hay bien Artas tiradas Siento feo Que las ten pise y pise Por eso es que Les dije a los niños De hecho Llegaron Y empezaron a levantar Y les dije al señor Que si había algún problema Y me dijo que no Ya estamos acá Con el amigo Leopoldo Que es el El mero mero De aquí De este sembradillo De flor de Zimpasuchi Y acá están Los jefazos Que andan En joda Trabajando Haciendo manojos Porque ahorita Estos días Son los demás Chamba de esto ¿No jefe? Si Y miren Aquí ya van Poniendo los manojos Un manojo Es exactamente Este miren Dice el señor Que no ha contado Cuántas Cuántas este Flores lleva Que son al tanteo Dije que a los niños Les eche una ramita Más de pilón Ya se los voy poniendo Ah ya son esos Para nosotros Eso es todo jefe ¿Usted cómo se llama? Eugenio Hernández Calderón de Cuto Porvenir Oh de Cuto El Porvenir Queda por aquí Y pues andan ¿Desde a qué hora Se empezaron hoy? A las 7 A las 7 Y no han parado Nomás que mi compadre El pueblo aquí se quedó A dormir A darle sanar A zancudos Oh está bien Para cuidar Porque si no luego Se vuelan las flores Aquí Si nos explica poquito Lo del macho Y la hembra jefe Ahorita pues Él me dijo Me explicó rápido Que este Es el macho Este es el cabezón Que no va Ajá Y esta Esa es la hembra Es la simple azucha La mera buena Y también me estaba platicando Que de ahí sacan la La que se vuelve La semilla Para que se reproduzca Para que se reproduzca Otro año más Y él fue el que me dijo Que de aquí Al otro año En el 15 de Otra de las manos Dele Esta es la hembra Es de las más chiquitas Y saca la que hay Más grande ahí Ahí para que la ven Demelo 8 También acá ya llegan Otros amigos A comprar ¿No me marcaste? Y Y le estoy contestando Pues les digo que El macho Y luego luego se ve Porque están Como que Muy Muy sin Sin pétalos Y estas Mira Que bonitas Acá ya llegaron Todo el equipo De cosecha Que andan Escogiendo Las florecitas En lo que nos hacen Los 30 manojitos Las van a tirar Sí O sea las van a moler Y si vienen buenas Sí Por eso hay que aprovechar Sí de hecho el señor Me dijo que las aprovecháramos Por eso Les dije Chiquitas para Desmenuzarlas Desmenuzarlas Y ponerlas en el caminito Como el año pasado Y se ve muy bonito ¿Va? Sí ¿Qué sientes Andar por acá? Ya le pregunté A Yuli Y a mi mamá Ahora a ti Sentí muy bonito Ver así Como se ve el plantillo Y la nube La flor de nube Aquí enfrente Hay un plantillo De flor de nube Que es la blanca Y garra de león O mano de león O también le llaman mota A una que es roja Por ahí ahorita Las voy a ir a grabar Ya me había dado chance También de grabar Allá el señor Nomás que allá Nos daban El manojo A 75 pesos Y Pues mejor Me pasé aquí Cruzándome la calle 60 Sí Unas tijeritas Estaría bien Y pues Acá está la camioneta Miren Con las regaladas Con las regaladas Exactamente Vamos a seguirle Ahorita Yulisa va a empezar A grabar acá Para ir a cortar Quiero empezar a cortar Aunque sea un manojo Nomás Y Yuli otro Y mi mamá otro Ahí está mi mamá Levante y levante Flores A ver Enséñale Cuántas llevas Ya lleva casi Un manojo Esos van de pilón Ya me dijo el señor Y Pues Ahorita vamos a echar A volar el tron A ver si quiere volar Para Grabar Todo lo bonito Que hay por acá Me morro y así me llaman Bueno Bueno Ahora también Estamos calando Unos micrófonos Yuli está Recoge y recoge Más flores De los montoncitos Le dije a Pau si me prestaba Su Su sombrero Si yo estuviera grabando Me pica Me pica todo Y se me olvidó preguntarle Que para que las ocupan Estas Si para el alimento Del caballo Estas dicen que las muelen Pero es para alimentos Para el alimento Del caballo Porque de hecho Ahí está Como y como Miren Ese caballo Parece uno Que tenía mi abuelito Cipeno Que se llamaba El palom Pero Una vez se le salió No sé por qué Y lo atropellaron En la carretera Y nomás Para que vean Este A mi abuelito Le tocó pagarle El golpe Al camión Que le Que lo Que lo atropelló Porque no deben De andar sueltos Los caballos Y miren Si se deja de cargar Ven Mira pa Está bonito Quien sabe que tiene Aquí en la nariz Pero no quiere Que lo moleste Porque están comiendo Ahora si vamos a Ir a cortar Vamos a A ver si nos enseñan A como cosechar Se tienen que separar Las machos De las hembras Y hacer un manojo A ver A quien nos queda Está más bonito A Jilly o a mi Jilly va a cortar Contra mi Así que Acompáñenos Síganos para acá Apuérrenle Vénganse para acá Tú como Si traes tenis Ya traigo botas Porque sabía Que íbamos a venir A esto Ahorita me pedí En el mero dedito Tiraditas así Ya no estamos Haciendo un manojote Porque Como hay muchas Y aquí haces Un manojito extra Así que vamos Para acá Vente Jilly Pues si quieres Yo mejor Nada más levanto A ver jefe Me va a enseñar A cosechar o no A ver Présteme pues Una Un machetito No te vas a tratar Por favor No No respondo Dice Es que a ustedes Le hacen pues Con mucha confianza Porque ya saben Fíjate primero Van a ir Desde abajo Si te fijas Esta Esta no sirve Es macho Para atrás Esta no sirve Es macho Esta un poco Un poco Un poco De aquí Tienes el tronco Ajá Lo sacas Ya tienen aquí La música Para alegrar El día Pues era La que iba a salir En el pinche En el YouTube Si Si Oh anda nervioso Está bien Esta es la buena Están bien bonitas Te vuelves a agarrar Estas otras Ajá Se la quitas Se la quitas Se la quitas Ya le caló el manojito Ya Vas juntando No No Para afuera Esta sirvió aquí La cosa Para alegrar Ya te la cingaste Esta no es fácil Si Si Entonces esta que espera Esta te la voy a tirar De aquí Ajá Esta no tiene de si De si que no se Que se tira Ese que lo hacen El que es el macho Se le echan los caballos Se lo va a comer el caballo Si Ya lo vi que anda comiendo ¿Cómo se llama el blanco? Ay así Blanco Ay así nomás Rosillo 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 Es el Es el 4 El 5 Que he tenido Se llama el 5 El 5 Si Oh Y el 1 El 2 El 3 El 4 Y ese es el 5 Oh Me quedó bueno Y ya luego Va a seguir el 6 Y esto si Ya se lo llevaron El 6 Ya Dice que Si no haces bien Se contrata Y si no te despide Hoy mismo No pues este Esta filoso Este si sirve Para cortar un dedo Ya me dijo ahorita El chavo Que si no le hago bien Voy a cortarme Los dedos Aguas Aguas Con el señor A ver Aguas Porque no responde Que está todo de si Acá atrás Porque No con el de atrás Cuidado con el de atrás Porque A ver Ahí está Uy amor Ahí va Ahí Víctor Vamos a ¿Dónde está su Alguno nuevo? Mira la señora Dijo No pues es La primera vez Que ando cortando esto Pero Siempre Esta no sirve Miren Esta se va Va para acá Para el caballo Ahorita mi hermana Sigue No crea que Porque es mujer No corte También Uy Ella es la mera La mera Patrona Es la patrona ¿Verdad? Patrona Vete aquí Si patroncita Ahí está No Esta ya se tira Mira ¿Vas a tirar dos? No Yo si soy Bien selectivo Todas las flores No las desperdicio Es lo bueno Si Si Lo contrata o no A ver A ver ¿Qué tantos Deben hacer El mano? ¿Cuántos Se tardan Ustedes? A ver A ver A la primera Ahora si pude Es que Es lo que agarro Pues Práctica Ahí No Porque Se lo tenemos Que separar Al caballo Al 5 Uy Pues este Este Es puro Este salió Pelón ¿Esta como le llaman? Esa es una guadaña Guadaña Una guadaña Este si tiene Miren ¿Cuánto tarda usted En hacer un manojo? Como Menos de La mitad que yo Un minuto Un minuto Y Víctor ya lleva 10 ¿Usted también corta señora? Yo casi no Pero si sabe Si Enseñale a este muchacho Porque no da una No Usted Eche mi porra señora ¿Ahora? No 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 Si Ya que Si Se ve que es Trabajo Pero Está pesado Porque estar en el sol Este Pero ahorita ya se alegra Cuando llega la paga Cuando llega un pesquillo No Cuando se siente más Cuando no Cuando no Cuando no Es que no Este Ay 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 Si ve es más Si Como no se Salen No Nada más Lo van a regañar No Déjelo Déjelo Llegará otro Acá Que me se me ponga No Yo por el micrófono No Déjelo 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 No Lo regañan Ay Ya lo rompió No me quita ese Y lo alegre Lo alegre Ay déjese El hombre No sé Que No Es más pura Pura gaza Con la Almequilla Si Pero más o menos 6 años Y No es que el año pasado La descuide El antepasado De la pandemia Y no La dejamos No se vendió nada Nos tocó molerla Es así Toda entera A poco Si pero Un desperdicio Bueno Gracias a Dios Nos da para comer De todos No hay esto No hay por qué quejarnos De la voluntad divina Lo bueno que la pandemia Ha terminado Y Más que no Eso es lo interesante Y ya tomé una palabra Aquel hombre Porque hace el celo No Como cree No Jamás No Ya quieres que la viejilla Te diga Qué pasó A ver Ya quedó El Le toca a Yuli A ver ¿De a cuánto salió? ¿De 50 o de 60? De 75 ¿Es más caro? ¿De 50? Se debe de descontar La mano de obra Del maestro Ahí les vamos a mostrar La semilla de la flor Y esa la sacan De esta parte ¿No? Señor Mira Sí ¿De verdad? Guacha ¿Qué jefe? ¿Qué jefe? Acá están los meros Meros expertos Los jefazos Tienen desde las 7 De la mañana Trabajando Y La verdad El sol Sí está muy fuerte Allá Ya están los Los Este Manojos Y miren pues aquí Por eso los hacen rápido Porque no les sacan Todas estas Ya la señora También Se vino acá A platicar con nosotros Y miren Ya están cargándose Los Manojos Para llevarlos Hacia allá Donde está la camioneta Yuli Sí escoge Y escoge Más flores Es que por hacer Los manojos Rápido Se les quedan Muchas así Pero pues Si ya tienen Todo el rato Aquí trabajando Ya lo que quieren Es de rápido Porque si no Se radienta El muchacho Tú Pelón Entiende Que ya no le eches Tanto No los regañe Porque van a salir En el video Y van a decir Que usted Es la que los gane Yo soy La que mando Ah Está bien Y la mujer Y la mujer Es la que Sí Cárgatelos Dice que se los carguen No, yo no Cárgalos tú Cuéntenos hijo Cuéntenos porque luego Nos echan mucho de pilón Me morro y así me llaman Por donde quiera que ando Buenos ideales Forjando Jalando Parejo La vida Gozando Por poblados Y ciudades Por caminos Y veredas Recorro mi patria entera Aunque el mundo es bello No hay como mi tierra Bueno amigos Pues ahorita A Víctor se le antojó Subirse al caballo Dice al señor Que a ver si le aguanta Se va a preparar ¿Qué es eso? Porque la verdad Está haciendo muchísimo sol Ya se hace viral el video Hola Siempre hay una primera vez Víctor Si te caes Se hace viral el video ¿Sí? Sí Vamos a ver como monta Víctor ¿Qué tal tú? Te hubieras puesto el micrófono ¿No, gordo? Ya está Hace para acá Yo voy a decir Porque luego En el video No se engañan Cálmate pues No le piquen No le piquen No le piquen Si no es No le piquen No le piquen Hasta que quiera Dale para allá A tu izquierda A tu izquierda No Todo así Hasta para allá A mí me da mucho miedo Es que ya está Ya tiene sed Es que se presiente El miedo en las manos Volteatelo para allá Volteatelo para allá ¿Por qué? Pues me da miedo Ahora hásela Hásela Que no le gusta Yo ya sé Ah ya sé Yo ya sé Que le gusta Háselo 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 No amigo Que me enguerda No No porque trae Enfreno No le gusta La manzana No le gusta La manzana Pero Enfreno No puede Con el bocado Que trae No puede Comérselo Así se la come Ay sí es cierto No hombre Háselo Háselo Porque si corre Háselo 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 para acá Gabriel Última vuelta Ya apenas Váselo No Lo va a tirar Háselo No Háselo No 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 ¿Estás comiendo y cagando? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Estás comiendo y cagando? ¿No? ¿No lo trabaja? ¿No lo hace? ¿No lo hace? ¿No lo hace? ¿No lo hace? A ver, agárrame un pico que le traes ya para bajarme porque... ¡Ay! ¡No le camina! ¡Está altote el canico! Y ahí estuvo amigos, así fue la montada de Víctor. Mira, me estaba cajiendo por andar tan recién. Allá va un experto. A ver, Gaby. No, yo soy principiante, pero este sí es bueno, mira. Así lo iba a hacer yo, pero... No me quería obedecer. No, se va de lado el caballo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que sacó un 10, dicen jefe! Dicen que este caballo no lo tienen trabajado, por eso ahorita hacienda medio... medio corralón. Mi abuelito no nos dejaba subirle a los caballos cuando estaban descansados porque... de repente ya no los puedes parar. A mí me costó el trabajo pararlo. ¡Ay! 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 Acabó el paseo! Y esto... ¿Te toca más? No, gracias. ¿Te toca, Juli? ¿Te toca a Pau? ¡No! ¿Al maestro? ¡No! El maestro ya se subió a toda vez al quiero. El maestro ya se subió a toda vez al quiero. ¡El maestro está enojado! No estás enojado. No estás enojado. No estás enojada. Mi mamá no me quiere porque a mí. No se quiere. Mi mamá no te quiere. ¡Oh, ni modo pues! No estás enojando. Ya venimos hacia Copándaro y nos encontramos un pueblo que se llama Arúmbaro, ya llevamos la camioneta cargada y por acá hay más gente también, pues ahora sí que esto en estas temporadas se dedican a eso. Arúmbaro Arúmbaro Que Dios los tenga en su gloria